Yo no puedo negarte mi señor, porque yo sé que existes Tampoco he de negar yo de tu amor, porque en tu amor me diste Aunque muchos me dicen que no existe Dios Yo sé que existes, yo sé que existes Aunque hay muchos que dicen que no existe Dios Yo sé que existes, yo sé que existes Te digo que te amo y más te quiero Te digo que te quiero y más te amo Te digo que te amo y más te quiero Por todo el corazón Porque sale muy dentro de mi corazón Decirte que te quiero Señor Decirte que te amo Porque sale muy dentro de mi corazón Decirte que te quiero Señor Decirte que te amo Si, hey Ha, ha, ha Porque muchos me dicen que no existe Dios Yo sé que existes, yo sé que existes Aunque muchos me dicen que no existe Dios Yo sé que existes, yo sé que existes Te digo 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 que existes, yo sé que existes De mi corazón, decirte que te quiero, Señor, decirte que te amo, porque sale muy dentro de mi corazón, decirte que te quiero, Señor, decirte que te amo. Te digo que te amo y más te quiero, te digo que te quiero y más te amo, te digo que te amo y más te quiero, con todo el corazón. Yo te digo que te amo, yo te digo que te quiero, yo te digo que te amo y te digo que te quiero. Y aunque muchos me dicen que tú no existes, yo sé que sí, yo sé que sí, te amo, Señor, con el corazón, tú me amas a mí, yo te amo a ti. Encontré un nuevo amigo, alguien en quien yo confío, que le pido y me contesta. Todo lo que yo le pido, me contaban muchas cosas, de Jesús, el gran amigo, pero yo le rechazaba. Porque no le conocía, porque no le conocía, pero vino un día en que a él yo me acerqué. Y él, con sólo una mirada, transformó mi corazón. Pasando el tiempo, fui creciendo, sin mentiras ni maldad, y poco a poco con mi amigo. Encontré una gran verdad, descubrí que él me ama, y que te ama a ti también. Y que quiere, y que quiere, y que quiere, él salvarte, para que vivas con él. Porque vino un día en que a Cristo yo, yo me entregué, y él, con sólo una mirada, transformó mi corazón. Y él, con sólo una mirada, transformó mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo en su cantar A Cristo decía una letanía Y este era un cantar A Cristo decía una letanía Y este era un cantar Al Señor yo te quiero Ay Señor yo te amo Yo de ti siempre confío Porque solo tú Porque solo tú eres mi refugio Dame, dame, dame Dame de tu amor Dame, dame, dame Dámelo Señor Dame, dame, dame Dame de tu amor Dame, dame, dame Dame, dame lo Señor Santo tú eres Tres veces santo Santo eres mi Señor Santo tú eres Tres veces santo Santo eres mi Señor Dame, 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 dame 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 Y si llega el día En que yo me vaya Yo quiero que todos canten De esta lejanía De aquel que decía Que a Cristo cantaba La gloria le daba De noche y de día De aquel que decía Que a Cristo cantaba La gloria le daba De noche y de día Y así, 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 así Así, así lo decía Ay, Señor Yo te quiero Ay, Señor Yo te amo Ay, Señor